¿Cómo se acerca la Santa Navidad? Domingo tras domingo al misterio del nacimiento del Hijo de Dios. Pero, ¿cómo nos estamos preparando para la Santa Navidad en nuestros hogares? ¿Cómo nos estamos preparando para el nacimiento del festejado? Esto también se le preguntó al Papa Francisco. Y así respondió, un modo sencillo pero eficaz de prepararse para la Navidad es hacer el Belén. Y para subrayar el valor de este significado decidió ir a Grecho, donde San Francisco de Asís hizo el primer Belén de la historia. Así que, queridos hermanos y hermanas, este año os llevamos a todos a Grecho para recordar los 800 años que han pasado desde aquella Navidad de 1223, cuando San Francisco preparó su presebre para recordarse a sí mismo y al mundo entero que Dios está muy cerca de nosotros, que es real, vivo, palpitante. Aquí estamos en el centro de Grecho, un pueblo medieval situado a unos 700 metros sobre el nivel del mar, en las laderas del monte Lacerone. Como sabemos, el nombre de este pequeño pueblo está sobre todo ligado a San Francisco, que hace 800 años dio vida al primer Belén viviente. Es por esto que la ciudad es conocida mundialmente como la Belén franciscana. La historia nos cuenta que en diciembre de 1223, Francisco se encontraba en un bosque cerca de aquí, haciendo penitencia en preparación para la Santa Navidad. Un día, al entrar a la ciudad para predicar a sus habitantes, vio a un niño, un niño pequeño, sentado junto al fuego. Se acercó a él y le pidió que tirara una brasa encendida hacia la montaña. Quería saber dónde el señor deseaba que se construyera un convento para sus frailes. La brasa alcanzó una pared rocosa de la montaña, donde los frailes construyeron una ermita. Vamos a verla. La ermita de Grecho está perfectamente insertada en la roca como si estuviera suspendida por una misteriosa fuerza de gravidad. Pero el corazón de todo esto es la capilla del pesebre, que fue construida en el lugar donde Francisco había dado vida a la primera representación del nacimiento de Jesús. Esta cueva, convertida ahora en capilla, es el lugar elegido por Francisco como gruta de la natividad. En la capilla hay varias pinturas al fresco del siglo XIV de la escuela de Giotto. Todas estas pinturas tienen como tema el nacimiento de Jesús y detrás del altar encontramos la más significativa. El fresco representa dos nacimientos de Jesús. El histórico de Belén, querido por Dios, y el de Grecho, querido y realizado por Francisco, pero inspirado por el Señor. El fresco presenta, por lo tanto, dos escenas diferentes, pero colocadas una al lado del otro, en total continuidad. Como nos cuenta su primer biógrafo, Tomás de Celano, Francisco anhelaba ver con sus propios ojos como el Señor se hacía hombre. Por eso, en la véspera de la Navidad, fue ayudado por un amigo del lugar, Juan Vilita. Juntos buscaron una cueva, trajeron un burro y un buey y prepararon el pesebre con la paja. Todo estaba listo, hasta el sacerdote para poder celebrar la Santa Misa. Alrededor de la medianoche empezaron a llegar los lugareños, algunos con antorchas, otros con faroles, y todos entusiasmados siguieron la Santa Misa. Algunos estaban tan fascinados que dijeron que habían visto al niño Jesús en el pesebre. El objetivo de Francisco, de hacer concreto el misterio del nacimiento de Jesús, finalmente se había cumplido. Así empezó la tradición del Belén, un significado sencillo y delicado que nos hace percibir, incluso con nuestros ojos, que Dios se hizo niño para decirnos a todos que siempre está cerca de nosotros, que nos ama incondicionadamente y que quiere que estemos unidos a él para siempre. Espero que en vuestros hogares haya un pequeño espacio en el que poder realizar vuestro Belén. No solo para recordar la enseñanza de San Francisco, sino para que sea un signo que nos ayuda a acoger a Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas. En nombre de todos los frailes de la Basílica de San Antonio en Padua, Italia, ¡Feliz Navidad a todos, a todos, a todos! ¡Y paz y bien! ¡Feliz Navidad a todos!